Hola, hola mis amores, les habla su amiga Sara Luna. Quiero dar un agradecimiento especial a todos mis suscriptores. De verdad me siento muy contenta de saber que estoy siendo de ayuda, de apoyo para mucha gente con estos mensajes que yo recibo del universo. El día de hoy quiero darles un mensaje justamente de... me siento inspirada por el universo a dar un mensaje a todos mis suscriptores. Todos aquellos que estén mirando este vídeo, hay un mensaje para ustedes. Un mensaje que siento esperanzador en este momento, que tal vez que algunos de ustedes pueden estar pasando alguna dificultad, algún problema. Siento que hay un mensaje del universo. Voy a barajar las cartas y voy a hacer tres rumas con las cartas para ver qué mensaje tiene el universo para ustedes. De verdad les agradezco a todos mis suscriptores y a los que no se han suscrito, les prometo que voy a hacer lecturas gratuitas. Voy a hacer sorteos semanales para hacer lecturas gratuitas. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal, darle like, activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Entonces voy a yo a partir de la próxima quincena a hacer lecturas gratuitas. Les prometo a todos mis suscriptores hacer sorteos para lecturas gratuitas. Bueno, vamos a hacer en tres rumas ahora. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ustedes. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner tres opciones. Tres opciones para que ustedes elijan. La piedrita, vamos a ver, tres colores voy a elegir. Miren, esta es la primera opción. Ustedes pueden elegir lo que ustedes se sienten guiados. Esa opción tómala. Esta es la tercera y al centro vamos a poner la piedrita roja. Mira, te doy unos segundos. Si gustas, puedes pausar el vídeo para escoger alguna opción. En cada opción hay un mensaje diferente del universo para ustedes. El que ustedes se sienten guiados. El primero que se sienten guiados es el que ustedes tienen que tomar. Ok. Bueno, vamos a proceder con la primera. La piedrita oscurita, la piedrita negrita. Vamos a ver qué mensaje tiene el universo para ustedes. Vamos a ver. La primera opción. La piedrita negrita. Vamos a echar la primera. Ok. El colgado. Rey de copas. Vamos a ver qué mensaje les tiene el universo para ustedes. Aquellos que eligieron la piedrita negra. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. Vamos a acomodar las cartas para que alcancen en la mesa. Vamos a ver qué mensaje les trae el universo para ustedes. Ok. Ok. Vamos a proceder con esta lectura. En este momento yo puedo ver una situación, una situación de alegría, una situación en la cual puedo yo sentir que hay una celebración por causa de un nacimiento, tal vez de algún niño o por causa de alguna reconciliación. Pero puedo, tal vez, tal vez ver también aquí una situación, tal vez se aplique a lo que, por caso que tú estás bien, que estás, que has escogido. Estoy viendo una situación de un colgado. Estoy viendo una situación en la cual una de las partes se encuentra en este momento, en un momento de reflexión, en un momento, por una situación de, podría decir, una situación que está pasando una de las partes. Entonces, puedo ver aquí un cierto estancamiento por causa de, tal vez sería de una tercera persona, porque aquí en esta carta de la celebración veo otras personas. Mire, tal vez se estén pasando la persona que está viendo esta opción. Si tú elegiste la piedrita negra, estoy viendo aquí una situación que tiene que ver con los sentimientos, una situación en la cual en este momento tú estás pasando. Veo una celebración, veo el nacimiento de un niño, veo un momento de mucha alegría, pero también una de las partes se encuentra en un momento de estancamiento. Veo la carta del rey de copas, veo que aquí hay sentimientos, pero aquí, en esta situación puedo ver que ha habido malos entendidos, que ha habido tal vez una situación en la cual los ha hecho poner en este momento de espalda a cada uno, porque veo la carta de dos de espalda. Me dice que esta situación tiene una de las personas, las tiene en un momento de sentimientos encontrados. Veo aquí estabilidad, veo una reina de oros, veo un rey de copas, pero puedo ver aquí, puedo sentir claramente que aquí había una situación de estancamiento por causa de una tercera persona. Pero las cartas no me hablan de una infidelidad, lo que me hablan es de malos entendidos. Entonces, esta persona, si eres tú la que estás viendo el video, puedo ver que te encuentras en este momento con sentimientos encontrados en una situación, la cual como que te niegas a salir de tus pensamientos, te sientes estancado, te sientes que en este momento no puedes avanzar. Pero yo te digo que en esta relación yo puedo ver a un rey de copas y una reina de oros. El rey de copas nos habla de los sentimientos profundos, nos habla de una persona que tiene mucho temple, mucha sabiduría. Y una energía femenina que veo aquí es efectivamente una reina de oros. Es una persona o nos habla de una situación también de tener abundancia. Entonces, yo te diría que en este momento que estás pasando de estos malos entendidos por causa de una tercera persona, tratas de ordenar y equilibrar tu energía. Porque yo puedo ver que esto solamente es algo superficial. Porque yo veo en esta relación y yo puedo sentir claramente aquí hay algo que ustedes lo están uniendo. Tal vez sea la situación de un nacimiento de un niño, pero los malos entendidos hacen que esta relación no pueda funcionar. Una tercera persona que ha entrado con malas intenciones. Pero yo te puedo decir que yo puedo ver aquí abundancia. Yo puedo ver aquí en esta lectura de cartas. No veo infidelidad. Veo una situación de malos entendidos. Pero con esta carta puedo ver este paje de copas. Y esta energía también de una reina de bastos. Puedo ver que aquí, acá te puedo hablar, puedo ver una situación de inmadurez. Una situación en la cual una de las personas ha actuado con inmadurez. Tal vez se ha dejado llevar por la energía de una reina de bastos, ¿no? Podría decir que no necesariamente tiene que ser una mujer. Pero se ha dejado llevar por una energía. Pero yo puedo ver aquí, puedo sentir aquí, que esta es una situación pasajera. Es una situación que está, es una situación que solamente ha pasado por este momento. Pero yo te diría que reflexiones, porque yo puedo ver aquí que hay una sensación de búsqueda de la verdad, una sensación de querer salir de esto, de querer saber la verdad. Y yo puedo ver que aquí tú buscas, tú estás buscando la verdad. Yo te puedo decir por estas cartas que veo, que si ha habido la interferencia de una tercera persona, no veo que haya habido una situación de infidelidad. Tan solo veo una situación de, tal vez de un carácter infantil de parte de tu persona especial, porque veo una situación de inmadurez aquí, como este parche de copas. Puedo ver que tú estás buscando la manera de hallar la verdad. Pues puedo ver aquí que hay un, hay mucho aprendizaje aquí por tomar. Hay mucho aprendizaje. Pero esta es una situación de inmadurez, una situación que yo te puedo decir que puede ser por causa de apegos emocionales, de repente inmadurez, porque yo puedo ver inmadurez acá. Pero veo este caballero de copas, veo esta situación. Sí, efectivamente veo la interferencia de una tercera persona, pero no veo que esto pueda generar más problemas, excepto el que ustedes tienen ahora. Pero es un problema más mental que otra cosa. Es un problema que ustedes tienen que arreglar. Ustedes tienen que arreglar esta situación, pero no es necesariamente que haya interferido esta persona. Pero yo puedo sentir la energía que esta persona ha querido acercarse, pero no ha logrado nada, no ha logrado nada porque esta persona tiene apegos emocionales. Pero yo puedo ver una situación de una familia unida. Yo veo aquí la fortaleza de una familia, una familia con buenos cimientos. Entonces puedo ver aquí que todo esto está bien fortalecido. Yo creo que aquí solamente se ha dado la situación de desequilibrio, un desequilibrio emocional. Entonces yo te podría decir aquí que no te preocupes porque yo veo la unión de una familia fortalecida. Si esta persona ha interferido, ha sido por causa de apegos emocionales, por causa de infantilismo, por causa de una falta de madurez. Pero yo no veo que aquí haya una situación de que se destruya la relación. Yo veo un proceso de madurez. Entonces veo, yo te diría, también te podría aconsejar, de que también lo tomes esto con madurez porque esta es parte de un proceso en el cual nosotros tenemos muchas veces que pasar, pero depende de nosotros cómo lo tomemos, con qué nivel de madurez. Porque si nosotros actuamos de manera equivocada, nosotros podemos malograr la relación que tenemos ahora. Y yo te podría decir aquí que esto tiene solución, pero tú tienes que tomar con madurez las cosas, como te digo, y hablar con la otra persona porque yo no veo aquí una situación de rompimiento, una situación, solamente veo malos entendidos, una situación que te mantiene en preocupación, te tiene con sentimientos encontrados. Pero no, yo no puedo ver, yo no veo aquí una separación. Yo puedo ver que aquí tú estás pasando un momento en el cual tú estás buscando respuestas, en el cual tú te sientes en este momento de repente que no hayas la verdad, te sientes confundido. Pero yo puedo ver aquí, puedo ver aquí que esta situación tiene arreglo, esta situación tiene, ustedes están pasando por un proceso de madurez. Pero yo veo resultados de una familia, de una familia feliz, puedo ver aquí. Yo te diría que no te dejes llevar por los malos consejos o por las malas lenguas porque yo puedo ver aquí en una familia fortalecida. Yo puedo ver aquí que ha habido nuevos comienzos. Si es que no ha habido nacimiento de un niño, veo nuevos comienzos aquí, veo alegría, pero siempre nos faltan las interferencias en los momentos en familia, en pareja. Entonces puedo ver que toda esta situación va avanzando, va avanzando de a poco para una reconciliación. Puedo ver también luchas, puedo ver momentos de lucha, esos momentos en los cuales uno tiene temores. Uno tiene temores de, es como que te veo así. Mira, en esta situación de repente, como de dudas, como de temores, como de miedo. Pero yo te diría que tienes que vencer estos temores porque aquí yo no veo nada, o por lo menos hasta ahora las cartas. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo, a ver las cartas que nos dicen. Veo una situación de avance. Mira, yo lo que puedo ver aquí son nuevos comienzos con tu pareja. Puedo ver, mira, yo lo que puedo ver acá, que acá viene una reconciliación. Veo nuevos comienzos. Veo que esta relación se fortalece. Veo nuevos comienzos. Veo que la relación se fortalece. Probablemente veo aquí un matrimonio. Mira, con la carta del girofante y nuevos comienzos. Efectivamente, yo puedo ver aquí una unión mucho más seria de lo que había entre tu persona especial y tú. Mira, la carta del girofante y los nuevos comienzos. Puedo decirte que tú tienes nuevos comienzos. Veo la carta también. Esta es la carta de la estrella. Puedo ver aquí que aquí hay fe. Hay esperanza en esta relación. Que veo como que tú puedes ver a tu persona especial como que es tu estrella, como es tu persona. Como tú lo ves como algo muy, muy querido. Como algo que, como que fuese tu estrella. Como que iluminara tu camino. Como que esta persona es alguien muy, muy. Que hay un sentimiento muy profundo. Puedo yo ver aquí. Y vamos a seguir echando las cartas. Mira, me sale la carta del mago. ¡Uy, excelente! Aunque veo aquí, déjame ver una situación. A ver, a ver. ¡Uy, veo felicidad! Sí. ¡Oh, la carta de la emperatriz! Ok. Déjame seguir viendo. Ok, ok, ok. Sí. Mira, yo puedo ver aquí. Yo puedo ver aquí. Si tú estás en este momento en separación de tu persona especial. Yo puedo ver aquí que viene comunicaciones. Viene una reconciliación. Puedo ver aquí. Mira. Mira, que tú te encuentras en este momento, tal vez así. Como que te encuentras así. Como que te sientes que no estás siendo, recibiendo el amor de manera recíproca. Como te sientes que de repente los sentimientos son muy pocos lo que tú recibes. Pero yo te digo, mira, que yo veo aquí un avance en esta relación con la carta del mago. Mira. Y debajo justo de la carta del girofante te puedo decir que esta relación da para mucho. Da aún con la carta de los enamorados y la carta del sol. Te puedo decir que acá yo puedo ver claramente una situación de repente probablemente de almas gemelas. Veo un nuevo comienzo. Veo la carta de la felicidad. La carta de la toma de decisiones. Mira, yo te diría que seas prudente con elegir aquí, con tomar una decisión. Porque mira, situación de almas gemelas. Mira. La carta del sol, la felicidad. Eso es lo que viene para ustedes. Pero es necesario que tú madures. Que tomes un... Estás en un proceso de madurez. Entonces, puedo ver la carta de la emperatriz también. Esto nos dice también que viene mucha, para ti mucha abundancia. Viene para ti, puedo ver claramente que empiezas tú, si tienes un negocio, si tienes... O puedes... Yo veo nuevos comienzos aquí en cuanto a la economía. Mira. Quiero que veas esto. La emperatriz y la sota de oro. Puedo ver nuevos comienzos en lo que es tu situación económica. Viene lento, pero va avanzando. Viene la carta de la emperatriz, representa la fertilidad. Representa todo lo que tiene que ver con los bienes materiales, espirituales. Todo lo que tiene que ver con un avance espiritual de una persona. Entonces, cuando tú tienes un avance espiritual, tu vida material empieza a florecer. Empieza a tener abundancia. Yo te diría que para ti viene mucha abundancia. Pero estás en un proceso de aprendizaje. Mira que estás caminando lento con tu haz de oro. Te digo que tú estás aquí. Yo te puedo ver en este momento que estás en un proceso de madurar. En un proceso que te ha costado mucho. Es un proceso que tú te... Hay momentos que tú te has sentido cansado. Te has sentido así. Como que te has sentido que ya... Que de repente tus problemas te han aquejado. Te has sentido atrapado. Yo te digo que para ti viene muy buena... ¿Cómo te digo? Viene en cuanto a lo económico. En cuanto a lo que tiene que ver con el amor, estás en un proceso de maduración. Pero viene en cuanto a lo económico mucha abundancia para ti. Entonces, tú estás en un camino, en un proceso de aprendizaje. Estás en un momento que de repente han pasado situaciones en las cuales te han hecho sentir colgado. Te han hecho sentir que no avanzas. Pero la carta de colgado no es una carta que nos habla de un estancamiento definitivo. Sino es momentáneo. Solamente es momentáneo. Entonces, puedo ver aquí también la sota de espadas. Puedo ver aquí que eres una persona que tiene muchos sueños. Que muchas cosas quieres realizar. Pero como que tú das vuelta de repente y miras al pasado. Yo te puedo ver aquí que tú tienes un gran potencial. Entonces, no te dejes llevar por tus pensamientos. No te dejes llevar por situaciones que tú realmente no has comprobado que hayan sucedido. Porque yo puedo ver aquí muchas cartas que viene una unión con tu persona especial, con tu alma o llama gemela. Y puedo ver aquí que tú estás pensando, estás mirando, estás viendo qué camino tomar. Es como que tú estás mirando, pero tú recibes sabiduría de lo alto. Mira, esta persona está recibiendo mucha sabiduría. Entonces, ahí te digo que yo puedo sentir que acá hay muchas tomas de decisiones en cuanto a lo económico también. Yo te digo que tú vas a recibir. Puedo sentir claramente que tú vas a recibir sabiduría. Porque esta persona, si tú puedes ver, tiene como el mundo en sus manos. Ahí, con esta carta de la emperatriz también, mira, con la carta del mago te puedo decir. Que aquí, aquí va a haber toma de decisiones en cuanto a lo económico. Yo te veo así como insatisfecho, si vamos a hablar en cuanto a lo económico. Pero yo te digo una cosa, viene para ti mucha abundancia. La carta del mago nos habla de un despertar para ti. Si tú tienes un despertar espiritual, todo esto viene acompañado con la bendición económica. Había, me acuerdo que en la Biblia dice una palabra que dice, buscate el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Yo te digo que si tú buscas tu espiritualidad, buscas acercarte a Dios, vas a tener la abundancia. Porque la carta del mago nos habla mucho de sabiduría, sabiduría que viene del cielo. Y si tú estás despertando espiritualmente, te vienen muchas bendiciones para ti. Yo veo un nuevo comienzo para ti con tu persona especial. En cuanto a lo económico, puedo ver mucha abundancia. La emperatriz es abundancia. Es abundancia. Ahora esta persona también puede hablar de tu persona especial. Pero si vamos a hablar ahora en lo económico, te puedo decir que es abundancia. Si vamos a hablar en lo espiritual, es abundancia. La carta del mago, la carta de la emperatriz, acá hay abundancia, mira. Acá hay abundancia. Entonces es necesario que tú tengas que madurar, tengas que pasar procesos que de repente, muchas veces estos procesos tienen que ver con la vida sentimental, porque esa es la parte que más nos duele. A veces nos duele más que la parte económica. La parte económica, al fin y al cabo, la puedes superar de una manera más fácil. Pero en cuanto a lo sentimental, a lo emocional, es una parte muy delicada para el ser humano, porque si tú te sientes mal emocionalmente, no puedes avanzar. Esa es una gran verdad. No se puede avanzar cuando uno está mal en la parte emocional. Entonces yo con estas cartas, con esta leída, ¿qué te puedo decir? Que tú avances. Avances en cuanto a tu espiritualidad, en cuanto a tu búsqueda de lo divino, de Dios. Dios, usa la ley de atracción para atraer todo lo que tú quieres traer a tu vida, toda esa abundancia. Porque en cuanto al amor, te digo, para ti hay reconciliación aquí y viene una unión. Te puedo decir que aparte de las comunicaciones que vas a tener con tu persona especial, yo veo aquí una, si no es un matrimonio, es una unión, es una convivencia. Pero puedo ver algo maravilloso aquí porque al comienzo de la leída yo he visto como que hay tal vez la situación de nacimiento de algún niño, si es que no es tu caso, entonces es una celebración que yo vi que ustedes han tenido. Entonces esta situación se va a formalizar en cuanto a la unión con tu persona especial, tu alma, tu llama gemela. Veo un proceso de que estás pasando por un proceso espiritual para madurar. Yo veo que estás madurando aquí. Puedo ver aquí que tienes toma de decisiones y como que tú buscas, es como que tú tuvieses dos caminos por optar. Pero yo te digo que tú estás recibiendo sabiduría porque viene la abundancia para ti. Para ti viene la abundancia. Y mira que yo te estoy diciendo justamente que te estoy diciendo que tú estás en un proceso de aprendizaje. La carta del ermitaño nos quiere decir que tú te encuentras en un momento en el cual tú te encuentras como una manera, perdón, ¿cómo se dice? introspectiva. Es como que tú estás dentro de ti mismo. Estás tratando de hallarte la verdad. Independientemente de tus problemas emocionales. Yo te hablo de tu situación espiritual. Es como que tú estás buscando hallar el camino. Es como el ermitaño nos habla de una persona que está encontrando sabiduría. Porque el ermitaño pasa todo un camino de oscuridad. Busca. Esto representa una energía que nos habla de aprendizaje. El ermitaño es una persona anciana, una persona con mucha sabiduría. Que esas canas que tiene el ermitaño se las ha ganado en un proceso de aprendizaje de toda su vida. Esta energía nos dice que está sobre ti. Es la energía que nos habla de que tú estás en un proceso de cambio. Que tú vas a recibir mucha, mucha sabiduría. Y puedo ver la carta del carro que es un avance. Y con este cinco de copas te puedo decir que tú te encuentras en un proceso que tú todavía no puedes ver. Yo te invito a que tú veas el proceso porque realmente te digo que aquí vienen muchas bendiciones para ti. Tú puedes ver claramente el nuevo comienzo. Mira, el nuevo comienzo. El girofante. Mira, el nuevo comienzo en tu relación. Un nuevo comienzo. Puedo ver aquí, mira, la toma de decisiones junto con la carta del mago. Te puedo decir que aquí para ti vienen muchas bendiciones en cuanto a lo económico. Estás en un proceso de aprendizaje. Estás caminando lento pero seguro. Y la carta del ermitaño me lo confirma. Te digo que tú vas a recibir mucha sabiduría. Abre tu mente y sal de esa energía que tienes. Equilibra tu energía. Y sale de ese sentimiento de sentirte de repente con muchos pensamientos negativos. Tienes que cambiar tu mente. ¿Por qué? Porque la carta de la estrella nos habla de un futuro. Nos habla de esperanza. Yo siento aquí, puedo sentir aquí que vienen muchas cosas buenas para tu futuro. Esta estrella divina de Dios que te alumbra en este momento está contigo. Te puedo decir que tú tienes toda la bendición de Dios. Vamos a echar un oráculo en el 8 de Mabel que nos dice para esta opción. Que estamos viendo que es una persona que está en un proceso de madurar. Vamos a ver. Te puedo decir que vienen muchas cosas buenas para ti. Vamos a echar un oráculo del 8 de Mabel para ver qué es lo que nos quiere decir. Qué mensaje tiene el universo para ti. Aquí está la carta. Ok. La carta de las proyecciones. Mira, yo te puedo decir con esta carta que tú es como que tú te ves reflejado de repente con tu persona, con tu persona especial, como que tú te sientes en, hay momentos que tú, cuando tú tienes una debilidad, cuando tú tienes una situación que tú de repente estás, no, no, no sientes tú, no puedes ver tú, en qué estás fallando. Pero mírate, mírate, mira los errores que comete tu persona especial, tu pareja, mírate reflejado porque realmente tú te ves reflejado. Lo que tu persona especial tiene de repente lo que ella o lo que él, en lo que él está cometiendo un error, mírate y te vas a ver reflejado en ti mismo. La carta de las proyecciones nos habla también justamente cuando se trata de un asunto de almas y llamas gemelas porque yo hago lecturas que tienen que ver mucho con las almas gemelas. Entonces, yo te puedo decir que es como que está pasando una función espejo aquí. Mírate a través de tu persona especial porque los errores que puede estar cometiendo tu persona especial son cosas que a ti también puede ser que debilidades que a ti también te están sucediendo. Entonces, si tú piensas que algo tienes que cambiar, que tiene que cambiar tu persona, puede ser que tú tengas que cambiar en eso. Entonces, yo te invito a que tú reflexiones y te des cuenta porque si tú empiezas a meditar, a darte cuenta, vas a hallar la salida, vas a encontrar porque vas por el buen camino, vas por el camino de la sabiduría. Es necesario que salgas de esta energía, de esta energía del, mira, esta energía del 5 de copas porque realmente vienen muchas bendiciones para ti. Bueno, vamos a proceder ahora a la siguiente lectura, la opción 2. Si te gustó la, si te gustó el video, por favor, dame un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho porque voy a hacer muchas lecturas gratuitas. Ahora vamos a pasar con la opción número 2, la piedrita roja. Ok. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Haz de copas. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver con la segunda opción. Oh, dos haces. La muerte. Muy bien. Wow. Ok. Está fuerte, está leída. Vamos a ver. Vamos a poner aquí los oráculos. Mira. Yo puedo, yo puedo ver aquí una situación acá en la cual veo, veo un nuevo comienzo. Veo la salida de una situación negativa hacia una positiva. Veo, veo la abundancia. Veo la abundancia que viene para ti, opción número 2, la piedrita roja. Veo la abundancia económica. Puedo ver acá alegría. Pero veo aquí también que a pesar de la situación que te viene la abundancia económica, porque el rey de oros nos habla de mucha abundancia. La carta, más la carta de las de copas, te puedo decir que viene la abundancia para ti. Pero veo una situación de lucha, una situación como que tú estás lidiando tal vez con, tal vez con alguna enfermedad o puede ser una lucha del pasado. Yo te digo que para ti viene también, puedo ver la abundancia aquí, puedo verla, vienen muchas alegrías para ti en cuanto a lo económico y también abundancia en cuanto a lo emocional. Pero veo una situación de lucha que tienes, una situación que tiene que ver con tu pasado, una situación que tal vez no te permitió a ti ver las cosas con claridad, con lo que en el futuro te estaba deparando. Veo la carta de locos también, que nos habla también de que tú en este momento vas a encontrar un momento en el cual te vas a sentir en libertad, en libertad de estos problemas. Porque yo veo que tú sales, sales de esa situación, puedo decirte veo probablemente viajes, probablemente, esto podría ser también el que tú estés alejándote de una situación pasada. Puedo ver aquí con la carta de locos como que tú decidiste soltar, yo puedo sentir aquí que tú soltaste algo, algo que a ti te estaba quejando. Porque desde que tú soltaste, este haz de copas te puedo decir desde que tú soltaste viene esta bendición para ti. Yo puedo ver bendición económica, puedo ver como que tú no estás viendo la bendición económica que viene para ti. Tú miras aquí con este siete de pentáculos como que tú miras y como que tú no te sientes contento. Dices, no, porque yo no esperaba esto para mí, pero miras, en realidad esto es el fruto de tu trabajo. Si se trata de una bendición que tiene que ver con la economía, te puedo decir que te vienen nuevos comienzos en cuanto a lo económico, pero tú no estás viendo esto porque tú te encuentras en este momento en un proceso de desbalance o te encuentras también en un momento en el cual tú estás tratando de equilibrar tu economía. Pero yo te puedo decir con este haz, haz de copas, con este rey de oros, si es que tú has elegido esta opción roja, mira, te puedo decir que vienen nuevos comienzos en la economía para ti. Así que si estás en una situación de sentirte negativo, te digo que cambies inmediatamente esa situación porque viene para ti muchas alegrías en cuanto al económico. Veo muchos oros aquí, pero te veo en esta situación, en esta situación de no poder dormir, te veo en una situación de preocupación, en una situación de sentirte... Es como que te sientes devastado por alguna situación que tú has vivido en el pasado. Mira, este haz de oro nos dice que tú sales de esa situación porque mira, mira lo que viene para ti, el haz de oros. Esto habla de un nuevo comienzo, nuevo comienzo nuevamente, dos haz veo hasta ahora aquí. Mira, también haz de espada. Yo siento que estas leídas están siendo de mucha bendición y no es porque yo esté sacando los haz o esté sacando las mejores cartas, no. Realmente a todos mis suscriptores yo les agradezco y veo que viene mucha bendición para todos aquellos que se han suscrito. Porque gracias yo te doy por dejarme conectar con tu energía, pero es lo que estoy viendo. Estoy viendo que a pesar de los problemas emocionales, como el caso de la leída pasada o problemas económicos, estoy viendo mucha bendición, muchos cambios. Realmente esta es la segunda leída que hago y puedo ver que vienen cambios, vienen cortes con el pasado para una situación que viene a florecer. Porque ha habido una situación de peleas, luchas familiares. Esto yo puedo sentir que es algo que tiene que ver con luchas familiares, pero viene un corte. La carta de la muerte nos habla de dejar el pasado atrás, viene un nuevo ciclo para ti. Tú que estás viendo esta leída te puedo decir que vienen muchas cosas buenas para ti, pero es necesario que tú actúes con esta energía. Con esta energía, esta energía es la reina de espadas, es una energía de una reina tal vez un poco fría, una reina que piensa tal vez no con el corazón, sino con la mente. Pero es necesario que tú tengas que dejar el pasado atrás, porque este pasado solamente te ha ocasionado dolor, te ha ocasionado este. Mira, estas peleas, yo puedo sentir que son peleas familiares, situaciones que tienen que ver tal vez con lo económico, situaciones que te han tenido en la preocupación, te han tenido bloqueado. Pero yo puedo ver nuevos comienzos, veo prosperidad, yo puedo ver aquí una alianza, puedo ver aquí en una situación de que de repente si es en lo económico, que tú vas a hacer una alianza con otra persona. Esta carta habla de alianzas, en cuanto a lo amoroso, puede hablar de pareja, de unión de pareja, de amor, almas gemelas. Pero yo puedo sentir en esta leída que está hablando mucho en cuanto a lo económico, porque yo puedo ver muchos oros aquí. Puedo ver una situación de disputas familiares, así que yo te puedo asegurar que eso tiene que ver mucho con disputas familiares. Es un problema familiar que a ti te ha tenido luchando constantemente, te ha hecho sentir en situación de derrota, te ha hecho sentir momentos en los cuales tú no has podido dormir. Pero te digo que vienen nuevos comienzos. Mira el haz de copa, mira el haz de espada, mira el haz de oro, mira estos tres haz que te han salido. Mira, de verdad, de verdad te digo, yo no lo he sacado, no lo he sacado yo, o sea, a propósito, yo quiero que tú te des cuenta. Mira, realmente para ti, este, este, quien estás leyendo esta lectura de esta piedrita roja, tengo que te vienen muchos nuevos comienzos para ti. Que lo tomes en cuenta, porque realmente tienes que salir, cambiar tu mentalidad, salir de esa situación, cambiar tu mentalidad, porque vienen muchas cosas nuevas para ti, muchísimas cosas nuevas. Viene una alianza en cuanto a lo económico, tú te vas a salir tal vez con alguna persona, y si es en cuanto a lo amoroso, te puedo decir que te viene una pareja, mira, te viene en cuanto a lo sentimental. Y la energía del rey de bastos, tú tienes que actuar, tienes que actuar con esta energía del rey de bastos, para que tú puedas salir adelante de toda esta situación. Vamos a seguir echando las cartas, ok, la sota de bastos, bueno, está la situación de derrota, la energía de la sacerdotisa, la justicia, el seis de pentáculos y la templanza. Ok, mira, aquí te puedo decir que tú estás también, tal vez un proceso también de aprendizaje, ¿no? Yo estoy viendo aquí, pero a ti te viene mucha bendición porque te veo muchos oros aquí, pero nuevamente veo la situación de sentirte en derrota. Entonces yo veo, puedo ver aquí que las situaciones que tú tienes que dejar atrás, ¿por qué? Porque tú te has sentido desbalanceado, es como que tú te has sentido que en un momento de repente que tú no has recibido lo que tú, yo veo un descontento en cuanto a lo laboral, porque puedo ver aquí que tú has sentido que no has recibido, que no has sido recíproco lo que tú has dado, tu trabajo, tu sudor, lo que te ha costado. Te he visto que de repente tú has empezado a tratar de tomar decisiones, tratar de encontrarte un balance en ti mismo. Yo te digo, mira, dos cartas de balance, viene el balance para ti, viene la carta de la justicia para ti. Esta situación familiar, este problema familiar que a ti... Esta situación familiar, esta situación familiar. Gracias.